Te bendecimos Cristo Jesús, Aleluya, te alabamos Señor, porque eres digno de toda la gloria, digno de la honra y del poder. Saludemos al Señor, cantémosle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eres coronado, con muchas coronas, reinas con autoridad, gobiernas de justicia, reinas en gloria y con poder. De Cielo y Tierra, eres Señor, eres el Señor, eres el Señor. Eres coronado, con muchas coronas, reinas con autoridad, gobiernas de justicia, reinas en gloria y con poder. De Cielo y Tierra, eres el Señor, eres el Señor. De Cielo y Tierra, eres el Señor. De Cielo y Tierra, eres el Señor. CIELo y Tierra, eres el Señor. Y dancemos con todos los solos, canta Señor, entre tu amor, aleluya. Y vivimos, y somos, y nos movemos en ti, vivimos, y somos, y nos movemos. Tú, eres mi roca fuerte, tú, eres mi roca firme, 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 tú. Yo te alabo con fidelidad Yo te alabo con sinceridad y amor Yo te alabo con fidelidad Yo te alabo con sinceridad y amor Tú, eres mi rota fuerte Tú, eres mi rota firme Tú, eres mi rota y mi Dios Tú, eres mi rota fuerte Tú, eres mi rota firme Tú, eres mi rota y mi Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias Señor por tu humildad, por tu amor!